El gobierno de Coahuila publicó el decreto de funcionamiento para guarderías y estancias infantiles, aunque por el momento estos establecimientos solo pueden operar en la región sureste. Dentro de las disposiciones más importantes es que solo podrán operar a un 40% de capacidad. En el protocolo se establece que además de garantizar con las medidas básicas como la sana distancia de un metro y medio y el lavado de manos con frecuencia, se incluyen disposiciones especiales como contar con una sala de aislamiento en caso de que se detecte que un menor es sospechoso de portar COVID-19. En esos casos se debe llevar al menor a dicho lugar y esperar a que sea recogido por sus padres. En caso de que un menor tenga la enfermedad, se deberá avisar a los padres de los niños con los que convivió para darle seguimiento diario vía telefónica. Sin embargo, si dentro de una sala se detectan siete casos, la sala se deberá clausurar para ser desinfectada y el resto de los niños deberán quedarse en casa por 14 días. Además, para que los padres de familia puedan llevar a sus hijos deberán llenar el formato Compromiso de Corresponsabilidad, en el que se establece que ni los padres ni los niños son portadores de COVID-19. Derrick Vaquera, Meganoticias.